de Perú, y esto dice así el pueblo es marrón y la gente es marrón, todo lo que veo en la... ¿no crees que esta máquina no nos sirvió para nada? Sí, estamos en el mismo universo Bueno no sé, mira atrás ¿Qué? Las noticias eran reales con real un merón ahí ¿Aquí no son ustedes? Esto parece más una copia de Rickisman, mejor los mato para que él no se dé cuenta Esto Listo Ahora me pongo No, 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 no te acerques Me rompí un hueso Estoy joya Solamente me rompí el torso Bien hecho, bien hecho Espero que no me hayas copiado ningún capítulo, ¿eh? O si no, dejamos de ser amigos Y nada que ver con el multiverso ya que es lo mío Eh, mejor lo olvido ya que él está muerto por alguna extraña razón Mejor me largo Acá estás, ¿acaso estás dejando a tu amigo todo muerto? Ah, no, estoy vivo No recuerdo la chaqueta de Rickisman No recuerdo Creo que si era gris Déjenme buscar uno de sus videos Eh, vamos a darle por ejemplo ¿Dónde puede aparecer su avatar? Aunque creo que si era gris Hora del color naranja A ver, primero voy a ver la temporada 2 Ya que creo que ahí aparecía más el experimento con Juan Esos videos son muy pocos No me aparte de recuerdo que aparecía con Spiderman No es mal que estos videos son cortos Lo puse en 2x2 velocidad para ver más rápido Adin-chan ¡Para el mano, sálvame! ¡Para algo sirves, amigo! Recuerda que en RxD antes de que lo eliminaras en el stop ¿Te refieres que tú me pediste que sea tu amigo? Sí En la parte Bueno, esta es la segunda versión Hay que usar la primera ropa negra ropa negra Listo Esto Era más rápido que una obra aqui con la tierra es estrella Bueno, esto va a ser el antiguo avatar Luego le ponemos las gajitas Luego la camisa Luego los pantalones ¡Los pantalones! Y luego las afganos. Dos por una, dos por dos, dos por dos, cuatro. ¿Me puedes ayudar de una vez? No. Por cierto, te voy a matar. ¿Con qué? Con fuego. No, 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 no. Bromita. ¿Me va a caer un tanque en la cabeza como pasa en experimentos con Juan? No, eso es imposible. Recuerda que yo siempre soy el creador. Nunca me puede caer un tanque en la cabeza ya que siempre yo soy el que crea todas las... Bromita. ¿Y me puedes ayudar al menos sin algo tanque? No, sin tanque. No te puedo hacer nada. Solamente te puedo matar. No. ¡Ah, me muero! ¡Ayuda, ayuda! Y bueno, computadora o televisor. Esas son las veinte razones al cual las mujeres no deberían existir. Tremendo golpe, te mataste. ¡Uf, te mataste! Mejor. No sé si esto porque me va a caer una granada. No, yo tengo una granada. Esto no es una granada. Además, eso me va a volver los ojos blancos. Y creo que entonces eso me haría blanco. ¡Oh, soy altí peruano! ¡Oh, my God! ¡Oh, my Godis! Menos mal que no estaba sentado ahí. Si no, ahí estaría bien muerto. ¿No? Sí. ¿Lo puedes revivir? No. ¿Dónde está el titán Skikerman? Computadora, dime un chiste. Tu vida. Dime un chiste, computadora. La vida de Pumpkin. Es un chiste su vida. No parece casi. En efecto. Antiluz, ¿por qué te mataste con el Pumpkin? No me nombres Antiluz. Ah. ¿Pero por qué mataste a Pumpkin? Porque sí. Espero que en esa casa no haya ninguna luz. O sea, no saben cómo voy a gritar. Yo no veo ninguna luz. Yo solamente veo un baño que en vez de agua tiene una lámpara. ¿Qué? So. Bueno, vamos a entrar así de la nada. A pesar de que una persona está muerta y la otra no tenga patas. What the fuck? Me voy a romper 80 huesos, pero no me importa. Menos mal que no estabas sentado ahí. Bueno, vamos a entrar. Espero que no haya ninguna luz. Y me voy a morir más. Lo confirmo. Yo no me puedo ir ya que estoy muerto. ¿Y cómo estás hablando muerta? ¿Digo muerto? Bueno, yo me voy. ¿Quién está diciendo me voy? Perfecto, no hay ninguna luz. No me puedo molestar en un segundo. Estos no son mis amigos. Mis amigos no son tan tontos para matarse. Choritos. Tú víva es un chiste. Mejor muere. ¿Qué? So. Oh my God, hay otro melón. No, mames, me copiaste. Me copiaste el skin del Fortnite. Ah, what's up. Todos en este capítulo se van a quemar, creo. Bueno, me voy a ir al baño. Espero que no haya ninguna luz. Yo te voy a alumbrar. Espera. ¿Qué? Te voy a mandar una luz. Acá estás medio ciego, yo te veo. No, no. Ni se te ocurra ponerme una luz. O si no, te voy a matar. Mis ojos. Estoy joya. Estoy joya. Estoy joya. Estoy joya. Esto nos pasa por vivir en Latinoamérica. ¿Cómo estás hablando si estás muerta? ¿Cómo estás hablando tú, pues? No. Según una extraña razón, nuestro cuerpo está brillando. Y menos porque no hay una luz. Si no, me voy a matar. Creo que estos no son mis verdaderos amigos de mi serie. ¿Qué le pasa a mí? Se fue la luz. ¿Qué? No hay luz. No hay luz. Que los conocí hace tres segundos. No fue hace tres segundos. Más de nueve minutos. Te voy a matar. Están joyas. Chido. Ya tenemos casa. Todavía no la encontramos. Está muy lejos de la tuya. No hay luz. Suéltame. Dios mío. ¿Por qué me rompiste el hueso? No veo morir incendiado de la nada. No sé por qué me dicen yo. Adiós, mundo cruel. Ustedes tomen la poderosísima lámpara. ¿Qué? Dámme la de una vez. ¿Quién sea una linterna? No me importa su nombre. Siempre verte a garra en la. En efecto. Estúdíase terror. Mezi me va a matar. En un bosque ni sal. Por si er tu. Somos un día nomás en México. Y eso ni siquiera te lo pregunté, creo Mejor ayúdeme, me estoy quemando Me estoy volviendo perguano